Mario Casas para todos vosotros. ¿Qué tal? Necesito, necesito que puedas, perdón en nuestro nombre porque hemos empezado un poco tarde la retransmisión por un pequeñito, pequeñito problema técnico. Bueno, lo sentimos, en nombre de todos los que, bueno, estamos aquí, la verdad que es complicado a veces el poder estar justo a la hora, hay mucha gente, el entrar en Gran Vía es muy complicado, así que bueno, al final se hace lo que se puede. Bueno, lleváis dos semanas de reunión, intensísima, un montón de entrevistas, no te voy a preguntar cuántas has estado porque seguro que no te acuerdas. Rueda de prensa, Premier en Barcelona y hoy Premier en Madrid. El viernes te van a querer recoger con escobilla. Bueno, intentaré descansar este fin de semana, pero seguro que después vienen más cosas cuando se estrena una peli y si la gente responde habrá que, bueno, visitar diferentes ciudades tal vez, ir a algunos cines y, bueno, todavía queda. Esperemos que quede viaje, tengo ganas de ti. Bueno, hemos de decir que en esta peli conocerán a un H más maduro, llegará de Londres y se encontrará con un nuevo amor. A ver si les puedes contar a los que estén despistadillos que se van a encontrar este 22 de junio en los cines. Bueno, pues la verdad que se van a encontrar un H un poco más adulto, pero con toda esa energía, esa fuerza, ese salvajismo que lo caracterizaba, esa manera de ser, lo va a seguir manteniendo. Pero sí con una mirada, bueno, con mucho más amarga, más melancólica, más triste, pero van a haber carreras de motos, peleas, boxeo, vuelve a haber acción a tope, ¿no? Sí que es verdad que en esta intensísima promoción hay una pregunta que te han hecho absolutamente todos los periodistas. ¿Por qué la gente está obsesionada por preguntarte que por qué te quitan la camiseta? Bueno, mientras sea eso, pues que se queden con si me quito la camiseta o no. Yo al final soy un mandado y obedezco cuando interpreto un guión en lo que decide el director, deciden otros. Yo no he decidido quitarme la camiseta o no, yo al final soy un trabajador como cualquiera y tengo que obedecer. Sí que es verdad que queremos recordarle a todos los que nos están viendo en casa que tú el otro día viste Mientras Duermes y Luis Tosar se ha quitado la camiseta las mismas veces que tú y a él nadie le dice nada. Más o menos, no, no, no. Pero bueno, tampoco se puede comparar a Luis Tosar conmigo, ¿no? Pero bueno, era un ejemplo, una anécdota que pasan muchas pelis y está a la orden del día, pero bueno. Bueno, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿con quién se va a quedar H? ¿Con Babi o con G? No lo puedo decir. Me han prohibido porque hay que ver la peli y la gente decidirá también al final si la decisión es la que le gusta al público o no. Imagino que habrá gente que sí, otra que no, que querrán una cosa u otra, pero al final es que se emocionen y se lo pasen bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Puedes despedirte de los que te están viendo a través de antena3.com? Bueno, os mando un besito enorme a todos los que estáis ahí, que espero que disfrutéis de la peli este fin de semana. Y nada, que un beso enorme y un abrazo muy fuerte. Gracias Mario, te dejamos con tus falsos. Hasta luego.